Música Amigos de Sin Barreras, bienvenidos al programa Siempre por la señal de TV Perú y con la coproducción del Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad con ADIS Estamos viviendo una época de aislamiento bastante complicada pero hay que pensar mucho en los adultos mayor Sí, hay que acompañarlos, hay que vigilarlos para saber cómo va su salud especialmente y cómo están de ánimo también Fueron nosotros muy felices porque hoy en nuestra secuencia Sin Límites vamos a presentar a Angélica Cairgos Tamaris Piuda de Arrieta Ella ha publicado un poemario y por supuesto le encantan las redes sociales siempre está pendiente de ellas Vamos con esa nota aquí en Sin Barreras Música Me preguntas, buena amiga de mi primer amor la historia que mi pensar te lo diga porque vive en mi memoria Soy Angélica Victoria Cairgos Tamaris Di Arrieta Desde chiquita jugaba yo a ser profesora me gustaba mucho con mis amiguitas yo siempre era la profesora Así que yo empecé mi carrera profesional como maestra rural profesión que amo, que quiero y que culminó después cuando fui directora subdirectora del colegio Ángela Moreno de Galvez cuando yo tenía más o menos 10 años sí, 10 años murió mi papito que fue el que me despertó esa inspiración y desde entonces empecé a escribir pero mi hijita Gloria María ella los iba recogiendo recopilando, recopilando hasta que me regaló mi primer libro ella fue la que me regaló mira mamá todas estas poesías las has escrito y yo las he recogido y te las he hecho un libro y acá lo tienes y me regaló mi libro Vivir con Angelita con mi madre es fascinante porque siempre está la inspiración ahí presente incluso hasta cuando converso con ella si yo le cuento alguna experiencia mía o le estoy contando alguna situación que he vivido y de pronto ella en sus consejos en lo que me quiere decir está aflorando su inspiración entonces siempre está presente ese don que Dios le ha dado empecé a recopilar todas las poesías que encontraba mi mamá tenía poesías desde muy pequeña pero mi mamá es un vivo ejemplo de eso del momento que nosotros le regalamos una tablet ella pensaba ¿y qué voy a hacer con esto? no voy a poder pero sin embargo le fuimos enseñando poco a poco y ella lo logró logró dominar el tema de Facebook y así es que ella empezó a escribir sus poesías es una persona muy preocupada por su familia en toda reunión ella siempre siempre nos hace reír siempre tiene un chiste que contarnos no hay reunión que ella no cuente un chiste sus canciones siempre nos tiene que cantar una canción no sé sus vivencias cuando era pequeña ella tiene una memoria increíble para mí significa mi vida este creo que todas las cosas que hacemos gira alrededor de ella porque aún la tenemos y aún así este ella nos como te decía nos enseña cada día a seguir confiando en los demás en ser a hacer las cosas correctas cuando le regalan la tablet ya son varios años de atrás mis tíos Lolita y Lucho que son los últimos fueron los que tuvieron la paciencia de enseñarle y enseñarle todo lo útil que podía hacer le crearon el Facebook y fue lo mejor ella dice que es lo mejor que ella pudo ver de todos los grandes inventos porque eso ha logrado en ella que pueda tener comunicación con personas de muchísimos años atrás miren Angelita la edad que tiene y ya tiene el libro en manos si no fuera por ella por la tenacidad que ha tenido definitivamente nosotros hemos apoyado horrores pero o sea es ella eso nace de las ganas que ella tiene y de ser cada día mejor el amor a mis hijos el amor a ellos porque ellos estaban pendientes de lo que yo escribía venía y me decía mamita que linda que linda que linda que linda yo voy a decir es escritura entonces yo les digo bueno armemos un libro y ese libro se va a llamar una cana y la sopa y así fue como nació el nombre de mi libro mis hijos mis nietos y mis bisnietos son la razón de mi vida como yo los llamo son los retoños de mi huerto así los llamo yo son los retoños de mi huerto y ese huerto tiene 18 nietos ese huerto tiene 11 mis nietos que son la razón de mi vida en esta época de cuarentena la estoy pasando dadas las circunstancias muy bien porque tengo mis hijos mis nietos que me cuidan mi hija la que se preocupa por mí mi lolita así que te puedo decir que para mí es como si no hubiera pasado nada porque mi inspiración sigue sigo escribiendo tengo mi facebook hoy estoy feliz de la vida es el 31 de mayo celebro mi cumpleaños cumplo 95 años para mí es una fecha muy linda bueno en esta época de pandemia estamos extremando más los cuidados que normalmente hemos tenido sobre todo en lo que es la limpieza en casa sobre los productos que vienen que compramos y en el caso del cuidado de mi mamá específicamente pues también tener su habitación muy muy limpia las cosas que ella va a usar sus utensilios ¿no? y básicamente eso y pues no salir de casa tratar de salir lo menos posible de casa en estos momentos los consejos que puedo dar a los jóvenes es que ellos tienen que cuidarse tienen que cuidarse para que después nos puedan cuidar a los que tenemos más edad que acá en la casa también uno puede distraerse cuando tenemos momentos de reunión cuando conversamos cuando sentimos verdaderamente ese espíritu de familia feliz cumpleaños mamita feliz cumpleaños feliz cumpleaños mamita te queremos feliz cumpleaños abuelita feliz cumpleaños mamita que este día lo pases muy bonito aunque separados pero pronto estaremos todos juntos feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños angelita te mandamos un abrazo muy grande de verdad que cumplir 95 años es algo muy muy importante pasarás un cumpleaños un poco diferente pero igual con el cariño el amor de tus hijos y de toda tu familia te mandamos un abrazo muy grande desde aquí amigos vamos a una pausa comercial y regresamos con más en sin barreras es sumamente importante el diálogo la conversación que tengamos con nuestros niños con mucho cariño explicándoles el porqué de la enfermedad y dándoles la esperanza de que esto va a pasar amigos de sin barreras ya estamos de regreso y ahora vamos a conversar con Lourdes Febres ella es directora de la ONG Acción por los Niños Lourdes nos dará recomendaciones para la salida de niños niñas y adolescentes en esta época de COVID-19 Lourdes ¿qué medidas se debe tener con los niños con discapacidad al salir a la calle? Lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta la alerta sanitaria dada por el Ministerio de Salud porque hay algunos distritos provincias o regiones a nivel del país que se ha impedido la salida por el alto índice de contaminación en segundo lugar nos parece importante evaluar el nivel y el grado y la condición de discapacidad que tienen nuestros niños nuestras niñas y nuestros adolescentes porque puede ser una discapacidad leve puede ser una discapacidad severa puede ser una discapacidad aguda y en ese sentido esto tiene que ser adecuadamente manejado por cada uno de los papás y las mamás y se puede tomar la decisión también de no salir que no es una mala idea para proteger y garantizar la salud y el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas sobre todo teniendo en cuenta su condición de discapacidad pero si ya hemos tomado la decisión de salir nos parece en primer lugar importantísimo tomar estrictamente en cuenta las medidas de seguridad que se han dictado esto como ustedes bien saben no significa un paseo entonces nosotros estamos en la obligación de planificar adecuadamente la ruta teniendo en cuenta que no nos podemos alojar más de 500 metros de nuestro domicil que nuestros niños a la hora de salir no deberán llevar ningún juguete no deberán este llevar ningún este ninguna patineta o algo parecido que en la ruta no podrán sentarse en un banco que no podrán agarrar ningún objeto o cualquier cosa que encuentren y menos aún si tienen la oportunidad de encontrarse con un amiguito tenemos que decirles que no lo pueden tocar que no lo pueden abrazar por eso es sumamente importante el diálogo la conversación que tengamos con nuestros niños con mucho cariño explicándoles el porqué de la enfermedad y dándoles la esperanza de que esto va a pasar y dándoles la seguridad que nosotros tenemos para que ellos se sientan bien para que ellos dejen de lado los temores y finalmente al regresar a casa ayudarlos a desinfectar los zapatos a darse una ducha a poner de lado la ropa y hacer que esta experiencia sea sumamente grata para nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes ya saben padres tomen en cuenta todas estas recomendaciones Lourdes que hacer si nuestros hijos se contagian como hay que manejar esa situación creo que lo más importante es buscar asistencia médica y ahí tenemos la disponibilidad de la línea 113 del MinSA a la cual nosotros podemos llamar y vamos a tener la atención debida no olvidemos que cuando uno tiene COVID tiene fiebre tiene malestar de cuerpo tiene dolor de cabeza y permanentemente está de mal humor y esto es algo que seguramente nosotros lo vamos a notar en nuestras niñas y en nuestros niños si es que están enfermos ahora si el problema se agudiza ahí vamos a sentir que ellos tienen afecciones respiratorias es decir que les va a ser muy dificultoso respirar y ahí creo que lo más urgente es acudir ya a un centro de salud para que reciba la atención debida por otro lado si nuestros niños o niñas están en casa no olvidemos en primer lugar comunicarnos adecuadamente con ellos explicarles el porqué y la razón de la enfermedad que esto es un virus que es como una gripe pero necesitamos tomar ciertas medidas sanitarias para no propagar el contagio y más aún si tenemos personas mayores en casa entonces será importante que nuestros niños y nuestras niñas los podamos aislar les podamos separar todos los utensilios que van a usar podamos también definir quién es la persona que los va a atender porque es una sola persona que se va a encargar de su atención y buscarle en ese espacio ciertas comodidades para que ellos se puedan sentir a gusto se puedan sentir entretenidos que no se sientan aburridos si es una niña o un niña ponerle sus juguetes lo que más le gusta si es un adolescente algunos libros o algunas preferencias que ellos tienen y esto ustedes como padres o madres lo saben más que nosotros que somos especialistas en el tema es muy importante la limpieza el aislamiento y brindarle seguridad y confianza a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros adolescentes para culminar Lourdes ¿qué recomendaciones finales le darías a los padres? creo que lo primero y lo más importante es conversar con ellos y explicarles la enfermedad ¿qué significa esto del coronavirus? ¿y cuáles son las implicancias que esto puede tener en su salud? decirles muy claramente que una persona que está infectada generalmente al toser al estornudar bota unas pequeñas partículas que nos pueden caer directamente al estar muy cerca de ellos o también pueden caer en algún objeto y que nosotros al tocarlo nos podemos infectar entonces con estas manos que hemos tocado cualquier superficie nos las llevamos a la cara nos las llevamos a la boca nos sobamos los ojos entonces podemos correr y corremos de ya un alto riesgo de contaminarnos con la enfermedad y eso es bueno que nuestros niños lo sepan por otro lado es importante jugar con nuestros niños el juego la recreación son actividades que ellos valoran mucho por eso tenemos que tener en casa un espacio para jugar pero también horarios para hacerlo porque nuestros niños van a combinar estos horarios con el estudio con las conversaciones que puedan tener con sus amiguitos dependiendo de la edad que tengan y sus preferencias personales porque es importante que los padres tengamos en cuenta cuáles son los intereses de nuestros niños qué piensan nuestros niños qué sienten nuestros niños qué quieren hacer nuestros niños porque ellos ya son personas capaces de pensar capaces de decidir y nuestro deber es acompañarlos en ese proceso y en esa relación que establezcamos con ellos el juego es muy importante y motivador para el proceso de aprendizaje que tienen nuestros niños y que nosotros estamos en la obligación de acompañarlos es importante también que en la casa los involucremos en las tareas de la casa hay que hacer que nuestros niños aprendan a limpiar sus juguetes a organizar sus cosas a organizar sus juguetes a cuidar el espacio que tienen en la casa y tenerlo limpio involucrarnos también en las actividades y otras tareas del hogar a alguien le gustará más la repostería le gustará más apoyarnos en la cocina le gustará estar haciendo alguna u otra actividad que comparten de acuerdo a las necesidades de cada familia eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta pero también hay algo que nosotros no podemos negociar y que no estamos en la capacidad de negociar con ellos y que tiene que ver con el lavado de manos debemos hacer que nuestros niños y nuestras niñas aprendan adecuadamente a lavarse las manos que se laven las manos antes de comer después de ir al baño después de tocar algún objeto que haya sido manipulado por otras personas porque eso los va a proteger de su vida y los va a proteger de su salud y si esto es un hábito es sumamente valioso y importante y finalmente explorar otro tipo de actividades la música el arte la danza son sumamente importantes y a los niños les va a gustar muchísimo y les va a gustar muchísimo porque la están compartiendo con sus padres ese tiempo que nosotros les damos ellos lo valoran mucho y nosotros debemos ser capaces de reconocerlo y acompañarlos en ese proceso Lourdes muchas gracias por todas tus recomendaciones será hasta otra oportunidad vamos a una pausa y ya regresamos con más en Sin Barreras en la categoría de la unidad que es la categoría con chicos con habilidades diferentes pues tenemos varios campeones nacionales amigos ya estamos de regreso y ahora vamos a presentar nuestra secuencia abriendo espacios este centro de arte inclusivo ha sido formado en el 2018 porque en sus inicios pues empezó como una academia de marinera poco a poco empezamos a trabajar con todos los chicos y dándonos pues los frutos de campeonatos en la categoría de la unidad que es la categoría con chicos con habilidades diferentes pues tenemos varios campeones nacionales al ver que en la marinera pues tuvimos se podría decir un éxito empezamos a incluir otras otros artes ¿no? lógicamente siempre fue mi idea tener siempre el tema de la inclusión ¿Cómo se ha hecho los horarios que nosotros manejamos encontramos chicos con habilidades diferentes y chicos regulares compartiendo una sesión de clase hemos aperturado un programa donde hemos hemos incorporado a docentes especializados donde se hacen desarrollo cognitivo manualidades mini chef master chef psicomotricidad dibujo y pintura y siempre con nuestras miras de poder incorporar pues que los chicos se desarrollen ahora con lo que nosotros ahorita estamos pues aconteciendo lo que vendría a ser esto de la cuarentena nos hemos visto pues en desarrollar como un plan piloto primero porque para los chicos regulares las clases virtuales les va pues relativamente bien pero nosotros tenemos que como nuestra meta es siempre vamos a luchar por la de la inclusión pues nosotros tenemos que ver de que estos chicos ver como ellos nos recepcionan a través del zoom de todos los programas que están facilitando para poder hacer las clases virtuales esperemos que que todo esto como Dios Dios quiere que todo que todo ya pase para volver a seguir cultivando nuestro arte con todos los chicos y que todo pues vuelvan a conocer todo lo que los chicos pueden hacer lo hábiles que son ellos para poder hacer diferentes cosas y nos dan muchos triunfos muchas alegrías muchas satisfacciones a los padres a mí como docente como profesora directora me da mucha emoción y así como mis profesoras especializadas también ellas son felices con cada logro que los chicos dan felicitaciones a Paola Anguaman ella tiene este centro de arte inclusivo mis tres amores allá en la ciudad de Trujillo desde allá nos ha enviado todo este material ya saben que debido a la coyuntura de aislamiento social ella se encuentra realizando estos talleres de manera virtual por video llamada bueno amigos de esta manera llegando ya al final del programa gracias por su sintonía si quieren escribirnos pueden hacerlo nuestro correo electrónico sinbarreras arroba y rtp.gob.pe también pueden entrar a nuestro facebook e instagram nos van a ubicar como arroba sinbarreras oficial si quieren comunicarse con el conadis háganlo a su correo electrónico comunicaciones arroba conadis peru punto go punto pe o también pueden llamar a su línea gratuita 0800 00151 bueno ya saben tenemos que seguir cuidándonos cumplir con todos los protocolos de limpieza para estar bien manténganse en casa un abrazo grande ya saben nos encontramos sábado y domingo por tv perú somos todos chau chau